El pasado 6 de julio a las 20.05 horas se captó esta fotografía. Es la última imagen de Joaquín el Chapo Guzmán en el CFR SO-9 de Chihuahua. Para captar esta imagen sin que haya riesgos de fuga, se tuvieron que invertir más de 3.000 millones de pesos en los 21 centros federales. Y es que el líder del cártel de Sinaloa obligó a modificar los esquemas del sistema penitenciario luego de su última evasión del altiplano el 11 de julio de 2015. Hemos fortalecido la parte tecnológica de todos los centros federales. Te hablo en materia de circuitos cerrados de televisión. El altiplano tenía 200 cámaras, hoy tiene 1.200. Hoy tenemos alarmas de intrusión, tenemos alarmas de escalamiento, tenemos alarmas en azoteas, tenemos sensores geofónicos en muchas áreas del penal, tenemos nuevos inhibidores de señal, hay faros buscadores con cámaras infrarrojas en los centros penitenciarios. Al ser recapturado el pasado 8 de enero, Joaquín Guzmán está sujeto a un régimen especial de medidas de seguridad. A partir de esa fecha, se aplica el mismo protocolo a todas las personas con alto perfil delictivo. La presencia del Chapo Guzmán también modificó el control de acceso de visitas a los centros federales, con respeto a los derechos humanos. Los abogados tienen derecho a ingresar una vez por semana, los dos abogados. Obvio te puedo decir que han ingresado nueve veces. La familia ha ingresado en 13 ocasiones. Él ha tenido dos visitas conyugales ya. Esta semana tiene la tercera visita conyugal. El hombre que cambió los protocolos de seguridad en los penales federales, así espera que se defina su extradición hacia Estados Unidos. LEMIC Madrid, Azteca Noticias. LEMIC Madrid, Azteca Noticias.